hola qué tal bienvenido a mi canal nuevamente si es la primera vez que ingresas te informo que tenemos tutoriales paso a paso de prendas que pueden resultar de gran interés para ti en esta ocasión quiero mostrarte cómo elaborar un vestido con holanes o en tres tiempos como primer paso vamos a tomar todas estas medidas recuerda espalda esta medida la vamos a tomar de un hombro a otro para tomar los talles primero debes ubicar la cintura al nivel del ombligo y colocas una cinta una vez ubicada la cintura medimos el talle trasero desde el inicio cuello hombro medimos hasta llegar a la cintura para el talle delantero mides desde inicio cuello hombro y bajas hasta la cintura pero tienes que pasar por lo más alto del busto para el busto simplemente rodeas ese contorno para la cintura también rodeamos ese contorno para el contorno de brazo o sisa tienes que rodear tu axila altura de pinza nuevamente te vas a tu a tu inicio cuello hombro y de ahí vas a bajar hasta lo más alto de uno de los senos separación de busto bueno es la distancia que hay entre uno y otros largo de vestido también lo vas a medir desde el inicio cuello hombro hasta donde desees de largo tu vestido en esta ocasión pues nos va a quedar a la medida de la rodilla estoy dejando una medida de 95 centímetros ya que tengas tus medidas recuerda que espalda brazo o sisa y separación de busto las tienes que dividir entre dos y colocas el resultado del lado derecho los talles trasero y delantero quedan igual busto y cintura se dividen entre cuatro y también colocas los resultados del lado derecho altura de pinza la dejamos igual y largo de vestido también lo dejamos así ya que tengas tus medidas mira vamos a tomar un papel así grande y que esté bien escuadrado por las orillas vamos a dibujar un rectángulo que tenga de largo la medida talle delantero que en mi caso son 46 centímetros y de ancho debe de tener tu medida mitad de espalda que en mi caso son 20 centímetros esta es la parte superior de la blusa y esta es la parte de la cintura tienes que grabar de estas tres medidas estándar que vamos a colocar aquí en la parte de arriba a partir de este punto y sobre esta línea vas a bajar cuatro centímetros como medida estándar este punto se llama caída de hombro a partir de esta esquina y por la orilla del papel vas a bajar 8 centímetros también como medida estándar esta medida se llama escote delantero y ahora a partir de esta esquina vamos a entrar hacia acá también una medida estándar de 6 centímetros si tu cuello es amplio puedes entrar 7 u 8 centímetros ya tenemos estos tres puntos aquí estos dos puntos los vamos a unir con una línea recta ahora estos dos los vamos a unir con una curva y este será nuestro escote ahora a partir de este punto vas a bajar tu medida que se llama mitad de brazo o sisa que en mi caso son 21 centímetros y voy a colocar un punto ahora sumo estos 21 más estos cuatro de aquí serían 25 y me los voy a traer de este lado porque este punto que voy a marcar me va a ayudar a formar una línea muy derechita junto con este otro a partir de la orilla de tu papel vas a entrar por esta línea a tu medida que se llama cuarta parte de busto que en mi caso son 23 puntos 5 centímetros y pones un punto en esta línea que es la de la cintura también vamos a colocar la medida cuarta parte de busto y vamos a agregar entre 2 y 3 centímetros si yo voy a agregar 2 centímetros es decir que serían 25 centímetros y medio así unimos ambos puntos con una recta mira te vas a venir aquí a esta línea que se llama mitad de brazo o sisa recuerda que en mi caso eran 21 centímetros bueno vamos a encontrar la mitad ponemos un punto sobre esta línea y de ese punto vas a entrar un centímetro y medio como medida estándar vas a unir el punto de la caída de hombro con el punto que acabas de entrar así y con una curva vas a unir este punto con el de la sisa a partir de la orilla del papel vas a entrar tu medida que se llama mitad de separación de busto que en mi caso son 9 centímetros si mira vas a poner un punto a partir de la orilla del papel un punto de este lado también colocas un punto vas a unir ambos puntos y vas a extender un poquito la línea hacia arriba así te vienes a la parte superior de tu papel vas a bajar tu medida que se llama altura de pinza o altura de busto y le vas a sumar un centímetro y en mi caso son 28 centímetros más uno coloco aquí un punto ahora voy a ver la distancia que hay entre este punto y el que acabo de marcar son 4 centímetros y los voy a colocar aquí por el costado también trazo una línea recta ahora vamos a formar nuestra pinza de costado te vas a traer tus medidas de talle delantero y talle trasero restamos talle delantero menos talle trasero en mi caso serían 46 centímetros menos 43 el resultado serían 3 centímetros entonces esos 3 centímetros los vas a distribuir o lo que te haya dado a ti los vamos a distribuir aquí a partir de este punto voy a subir un centímetro y medio hacia un lado y un centímetro y medio hacia el otro mira aquí ya tengo dos puntos ahora te vienes a este punto que es la altura de busto o altura de pinza y a partir de este punto vamos a entrar 5 centímetros ahora este punto lo vamos a unir con estos dos para formar la pinza ahora vamos a modificar unas cosas mira nos vamos a venir aquí a esta parte del hombro y vamos a entrar 3 centímetros o 4 y voy a marcar 3 y de este lado voy a bajar 5 centímetros vamos a ampliar un poquito el escote con mi curva voy a unir estos dos puntos que acabo de marcar y mira cómo estoy ampliando mi escote bueno esta parte de aquí ya no nos va a servir así que la vamos a tachar mira la parte de la sisa también la vamos a ampliar un poco porque este vestido no lleva ni cierre ni botones entonces vamos a salir a partir de esta esquinita de este punto vamos a salir un centímetro y lo vamos a unir con este de aquí así y pues nada más le damos continuidad aquí a la curva de la sisa ahora como si vamos a formar la pinza bueno podemos extender estas líneas mira esta parte del vestido no quiero que llegue hasta la cintura entonces vamos a restar tres centímetros a partir de la base subes tres centímetros o si quieres que te llegue a la cintura bueno lo puedes dejar así también vamos a unir estos puntos que marcamos y esta parte de aquí abajo tampoco nos va a servir para nada mira voy a recortar mi molde aquí por esta nueva línea con esta base y voy a dejar espacio en el molde aquí por el costado sí porque vamos a corregir unas pinzas mira esta pinza la vamos a coser en la tela entonces si te fijas está inclinada y te puede faltar la tela al momento de estarla armando entonces vamos a dejar un poquito de espacio aquí sí y al momento de hacerla en la tela bueno podemos recortar el sobrante y ahora nos vamos a venir aquí a esta curva de la sisa y vamos a trazar una línea como de aproximadamente unos 10 centímetros aquí sobre este punto vas a marcar un centímetro hacia un lado y un centímetro hacia el otro vamos a tratar de hacer una pinza para que no se haga una bolsita aquí en la sisa esta pinza la vamos a doblar aquí y la vamos a perder dentro del molde y aquí en el papel como aquí se mueven estas líneas bueno simplemente volvemos a darle continuidad a la curva de la sisa ahora nos vamos a venir aquí a la parte del escote y vamos a hacer algo similar te vienes aquí a la curva del escote y también trazas una línea y de aproximadamente 10 centímetros vas a marcar medio centímetro hacia un lado y medio centímetro hacia el otro también unes estos puntos al que marcaste aquí adentro y bueno hacemos lo mismo mira vas a doblar por la línea del medio y entonces pierdes esta pinza si se mueve la línea de tu escote simplemente le das continuidad y vamos a sujetar esta pinza correctiva con una cinta ahora sí vamos a cortar y listo que tiene que quedar algo así mira aquí ya etiquete mi molde ya puse aquí que pertenece al delantero ocupamos cortar una pieza con doblez de tela ahora vamos a elaborar el molde trasero mira te vas a traer nuevamente un papel así bien escuadrado de las orillas y vamos a dibujar un rectángulo ese rectángulo tiene que medir ahora de largo tu medida talle trasero y de ancho tu medida mitad de espalda en mi caso son 43 x 20 nuevamente vamos a bajar cuatro centímetros y a partir del papel y por esta línea recuerda que este punto se llama caída de hombro ahora a partir de esta esquina vas a entrar también como medida estándar seis centímetros y de esta esquina vamos a bajar ahora dos centímetros como medida estándar ya debes de tener estos tres puntos con una recta vas a unir estos dos puntos para formar el hombro con una curva unes estos dos puntos para formar el escote de la espalda a partir de tu caída de hombro vas a bajar nuevamente tu medida que se llama mitad de brazo o sisa recuerda que en mi caso eran 21 centímetros y coloco un punto ahora sumas esta medida más los cuatro que bajaste en mi caso serían 25 centímetros y me los voy a traer de este lado mira coloco un punto y ahora voy a unir estos puntos y voy a extender la línea hacia la derecha sobre esta línea colocas tu medida cuarta parte de busto que en mi caso eran 23 puntos 5 centímetros y pones un puntito los centímetros que tienes aquí entre este punto y este los vas a subir y en mi caso serían tres centímetros y medio y bueno también pongo un punto aquí hacia arriba mira con tu curva francesa basta unir ambos puntos mira vamos a hacer lo mismo por esta ocasión en la medida de la cintura vamos a colocar también nuestra medida que se llama cuarta parte de busto es la cintura pero vamos a colocar la medida cuarta parte de busto y vamos a agregarle dos centímetros más es decir en mi caso serían 25 puntos 5 centímetros y voy a colocar un punto lo uno con la línea de la cintura y ahora unimos estos dos puntos con una recta así recuerda que en la base del delantero subimos tres centímetros aquí también los tenemos que quitar unimos estos puntos con una línea recta y esta parte ya no nos va a servir así que la tenemos que recortar aquí no vamos a hacer pinzas únicamente una pinza aquí sobre la sisa te vienes aquí a la mitad esta pinza la vamos a hacer de un centímetro así que vamos a colocar a partir de este punto un medio centímetro hacia un lado y medio centímetro hacia el otro y vas a entrar aproximadamente entre 8 y 10 centímetros un es este punto con el que está aquí en medio y y formamos la pinza nos venimos a la parte del escote y si recuerdas desde este punto por la línea del hombro entramos tres centímetros ahora este escote de la espalda pues es un poquito más arriba que el delantero entonces a partir de este punto vamos a bajar cuatro centímetros y con nuestra curva vamos a unir estos dos nuevos puntos y esta parte bueno nosotros ya no nos va a servir para nada así que la vamos a tachar mira en esta parte de la sisa también vamos a salir un centímetro y vamos a unir ese punto con la base del molde ahora sí vamos a recortar mira aquí recorte por la parte de abajo este molde y ahorita vamos a cortar por este costado nada más vamos a desaparecer esta pincita que está aquí la vamos a desaparecer en el papel y vamos a sujetar con una cinta mira si tu línea se desfaza pues recuerda que puedes darle continuidad ahora sí vamos a terminar de recortar por el costado mira te tiene que quedar algo así aquí ya lo etiquete puse que este molde pertenece a la espalda y necesitamos cortar dos piezas ahora sí es momento de cortar en la tela mira primero vamos a cortar el molde trasero vamos a poner la tela doble a partir del orillo de la tela te vas a separar un centímetro y medio y vas a colocar así unas marquitas en esas marcas vas a colocar tu molde así bien derechito y sujetamos con alfileres para colocar los márgenes de costura teje un centímetro en el hombro el costado y la base y en el escote y la sisa no estoy dejando nada entonces ahora ya que tengas tus márgenes pues simplemente recortamos y esto mira te tiene que quedar algo así para cortar el delantero también ponemos la tela doble pero aquí debe de llevar un doblez de tela y sobre ese doblez vas a colocar el filo de tu molde mira tal vez se va a abrir en la parte de abajo pero tú le das preferencia a la parte superior sujetamos con alfileres y marcamos los márgenes de costura aquí ya marqué los márgenes nuevamente estoy dejando un centímetro en el hombro en el costado y en el bajo y en el escote y la sisa no estamos dejando nada ahora sí vamos a recortar por todo el contorno no olvides pasar los puntos de la pinza con ayuda de tus alfileres una vez marcado los puntos en la tela mira tenemos que volver a formar la pinza mira las primeras costuras que vamos a hacer son las pinzas vamos a doblar por la línea del medio sujetamos con alfileres y pasamos nuestra puntada por uno de los lados lo mismo haces en esta otra pinza así aquí ya preparamos una costura mira estas son las dos piezas traseras y bueno lo que tenemos que hacer es pasar puntada de over aquí en ambos centros cuando tú hayas pasado tu puntada de over vamos a hacer una costura vas a poner así tus piezas encontradas derecho con derecho y por el revés bueno vamos a pasar una puntada vas a bajar a partir del escote vas a bajar 10 centímetros así y por eso es una marca y vamos a coser desde esta marca hasta la base mira aquí ya cosí las pinzas si también ya las planche hacia abajo y esta es la parte trasera si ya pegué por la parte central y dejé esta parte cita abierta ahora vamos a colocar el delantero así con el derecho hacia arriba y esta parte trasera con el derecho hacia abajo si vamos a encontrar los derechos y vamos a comenzar a sujetar aquí a partir de la sisa hasta la base del top sujetamos con alfileres y también vas a sujetar esta parte por los hombros mira aquí ya sujete con alfileres y también marque el centímetro que hemos dejado como margen de costura en costados y hombros entonces por aquí es por donde vamos a pasar nuestra costura recta y después de eso vamos a pasar puntada de over o zig zag aquí por los por las orillas mira aquí ya pegué las partes delantera y trasera ahora vamos a colocar las mangas casquillo con volante y primero vamos a hacer lo siguiente primero tienes que determinar hasta dónde quieres que llegue tu manga yo voy a salir aquí de la curva y la voy a comenzar aquí es decir que la manga va a comenzar aquí y va a terminar en esta parte por la espalda entonces ahora lo que tienes que hacer es medir esa distancia mira serían 15 centímetros y medio multiplicado por 2 serían 31 centímetros de largo que debe de tener esta manga casquillo pero ya plegada muy bien recuerda aquí yo tengo 31 centímetros 31 centímetros ahora voy a cortar una cinta que tenga esa medida 31 centímetros y le voy a agregar la mitad de esta medida es decir como si fuera una sola parte no una sola vez es decir le voy a agregar 15.5 y voy a cortar de esa medida mi cinta bueno voy a cortar dos cintas de ancho estas tiras tienen 7 centímetros recuerda ya que las tengamos así pasamos puntada de over o zig zag solo por uno de los lados mira aquí ya pasé puntada de over en ambas cintas y ahora vamos a hacer lo siguiente las vamos a poner así una encima de la otra así que la puntada de over quede del mismo lado y ahora las vamos a doblar a la mitad vamos a formar una curva aquí en esta esquina y vamos a recortar las que tienen que quedar así vas a pasar tu puntada con el número 4 para que nos quede muy flojita y nos permita plegar esta parte de las mangas mira aquí ya pasé mi puntada en ambas tiritas y ahora si te fijas aquí están las marcas en estas tiras vas a marcar la mitad mira aquí ya puse una marca esta marca es la que va a ir aquí en la costura del hombro la vas a amar la vas a poner aquí y vas a sujetar con un alfiler y luego te traes esta parte de aquí donde comienza tu manguita y también vas a sujetar con un alfiler te vienes del otro lado y también mira donde está tu marca de tiza pues ahí colocas esta otra parte de la manga comenzamos a jalar estos hilos en nuestra puntada y vamos a comenzar a plegar las mangas tenemos que dejarlo del tamaño de la sisa mira sujetas con alfileres que haya quedado del tamaño de esa mitad tú decides si lo dejas más plegado en la parte de arriba y ahora nos venimos de este lado y también hacemos lo mismo comenzamos a jalar nuestro hilo y nuevamente sujetamos con alfileres lo mismo vas a hacer en la otra manga y esto mira aquí ya tengo ambas mangas sujetadas y ahora vamos a pasar puntada recta aquí por toda la manga y después toda la sisa vas a pasar puntada de over o zig zag mira te tiene que quedar algo así ahora nos vamos a venir aquí por dentro en esta parte de la sisa que solamente lleva la puntada de over puedes hacer esto puedes doblar así como medio centímetro hacia adentro y coces por aquí si hace pasas tu puntada recta o puedes también pulir esta parte con un 10 mira te tiene que quedar algo así aquí ya planche las costuras mira y también las mangas también esta parte de la sisa donde dice la puntada pequeñita si mira es momento de elaborar los solanes de nuestro vestido y vamos a necesitar unas medidas primero vamos a poner así esta parte del top y vamos a medir de un extremo al otro así en mi caso son 52 centímetros mira aquí ya lo anoté lo ancho que tiene mi blusa son 52 centímetros a esta medida le tengo que obtener la mitad y tengo que sumársela la mitad de 52 serían 26 entonces voy a sumarla de una vez serían 78 centímetros este será el ancho de mi primer holand para saber la altura que debe de tener mi holand bueno vamos a hacer lo siguiente si recuerdas a tu talle trasero le restamos tres centímetros cuando estábamos haciendo el molde quiere decir que a mí me quedó un talle de 40 centímetros estamos trabajando con el talle trasero el delantero no lo vamos a tocar porque mira queda más largo por cuestión del busto entonces vamos a tomar el talle trasero tenemos ya un largo de vestido avanzado en 40 centímetros pero el total sería 95 que es lo que vamos a hacer y vamos a restar bueno 95 menos 40 centímetros sería un total de 55 centímetros entonces aquí voy a poner que la parte de mi vestido va a llevar un total de 55 centímetros que voy a repartir entre tres holandes el resultado serían 18.3 si lo voy a dejar en 18.5 vamos a cortar para el primer holand dos tiras que tengan de ancho 78 centímetros más 2 que nos van a servir como margen de costura y de altura estas tiras de tela deben de tener 18.3 o 18.5 puede cerrarlo 18.5 centímetros mira aquí ya corte las dos tiras que me van a servir para el primero lan vamos a unir estas dos primeras tiras aquí por los costados mira aquí ya marqué los márgenes de costura y sujete con alfileres ahora voy a coser así por ambos lados y también voy a pasar puntada de over o zig zag bueno vamos a dejar aquí este primero lan le voy a poner aquí que es el número uno y es el primero es el que va más hacia arriba y de ahí bueno se van haciendo un poquito más amplio los solanes entonces ya tenemos nuestro primero lan verdad ahora vas a tomar esta medida también la vas a dividir a la mitad la mitad de 78 en mi caso serían 39 centímetros bueno esos 39 ahora los voy a sumar aquí 39 centímetros 9 más 8 17 serían 117 centímetros y ahora voy a cortar dos tiras de tela que tengan esta medida 117 centímetros y estas son las del segundo lan bueno vamos a sujetar por los costados igual vamos a marcar el centímetro que dejamos como margen de costura aquí por los costados mira aquí ya lo sujete por los costados y marqué el margen de costura vas a pasar puntada recta y después puntada de over o zig zag y también puse que es el holán número 2 recuerda que también en lo alto de nuestros solanes estamos dejando márgenes de costura así puedes dejar un centímetro a cada lado o puedes dejar un centímetro y medio ahora vamos con el tercero y último lan vas a tomar este esta última medida y también la vas a dividir entre dos en mi caso serían 117 entre 2 el resultado serían 58.5 y también lo vamos a sumar aquí de este tamaño sería mi último holán serían dos piezas cortadas del así del mismo largo y de altura pues recuerda que el holán va a llevar en este diseño pues la misma medida aquí ya corté las dos tiras que van en el tercero lan mira el ancho de mi tela no me permitió cortar las completas así que las corte por mitades y las uní por el centro y aquí ya las tengo bien plancha editas y ahora vamos a poner derecho con derecho y las vamos a unir por los costados igual vas a dejar un centímetro como margen de costura y en los costados ya también sujete con alfileres esta costura y marqué el margen de costura ahora si nos llevamos los tres solanes a la máquina y los vamos a coser por donde ya te había indicado mira aquí ya tengo los tres holanes cosidos por los costados y orleados ahora vamos a tomar el primer holán lo que haga en este vas a hacer en los otros dos mira vas a pasar una puntada con el número 4 que es la más flojita la vamos a pasar así por toda la orilla así por todo el contorno de este holán porque es la puntada que nos va a ayudar a plegarlo mira aquí ya pasé la puntada a todas las tiras que van a hacer los solanes del vestido bueno vas a hacer esto vas a traerte la blusa así y aquí está la puntada que acabo de hacer vas a meter así tu blusita y así derecho con derecho mira vas a juntar las puntadas de los costados y colocamos o sujetamos con un alfiler de este lado bueno hacemos lo mismo mira vamos a tomar esta costura del costado y la vamos a unir con la del costado de la blusa y también sujetamos con un alfiler ahora si te fijas la tira es más grande que la base del top entonces tenemos que comenzar a plegar hasta dejarlo del mismo tamaño una vez que has dejado del mismo tamaño la base del top y el holán ya plegado bueno ahora vamos a sujetar pues con nuestros alfileres porque vamos a pasar nuestra puntada recta mira te tiene que quedar así ahora vamos a hacer lo mismo de este lado vamos a tomar el hilo que está en el otro extremo y comenzamos a jalar también así para plegarlo mira aquí ya sujete con alfileres el primero lan a la base del top ahora vamos a pasar nuestra puntada recta por todo el contorno y después la puntada de over o zig zag mira aquí ya he pegado el primero lan ahora nos vamos a traer el holán número 2 mira aquí ya lo tengo por el revés y en esta parte de arriba está la punta flojita para plegar entonces hacemos lo mismo vamos a meter la blusa por aquí y aquí en la costura que está en los costados vamos a pegar esta que está en el costado del holán sujetamos con un alfiler para que no se muevan y nos venimos al otro extremo aquí está la costura del costado del holán y aquí está la costura del costado en el vestido colocamos un alfiler ahora vamos a comenzar a plegar hasta dejarla del mismo tamaño que el primero lan si mira aquí ya sujete el segundo lan a la base del primero lan si ahora vamos a pasar puntada recta y también puntada de over o zig zag por toda la orilla mira aquí ya llevamos el segundo holán ahora vamos a pegar el tercero que es el más grande y lo vamos a hacer de la misma manera nos vamos a traer el vestido mira lo vamos a meter aquí nuevamente estoy poniendo está la costura que hicimos para plegar verdad entonces me vengo aquí a la costura que esté en los laterales y también la acomodo esta es la otra costura que va en el costado y hacemos lo mismo mira las voy a unir que queden ahí bien parejitas nuevamente tomamos los hilos donde comienza la costura que hicimos y la puntada flojita tomamos uno de los lados y comenzamos a plegar muy bien aquí ya sujete el tercero y último holán ahora vamos a pasar costura recta y también vamos a orlear o a pasar puntada de zig zag una vez que hagamos la puntada recta listo mira aquí ya pegué el tercero lan ahora te vas a venir aquí a la base y vas a hacer un dobladillo así muy angostito si recuerdas dejamos un centímetro como margen de costura bueno vas a doblar medio centímetro y luego otro y pasamos nuestra costura recta por toda la bastilla no olvides planchar tus costuras mira aquí ya elaboré la bastilla en toda la base del vestido y ahora vamos a pulir aquí con un bies recuerda que el 10 lo podemos cortar al sesgo y tiene una medida de 3 a 3 centímetros y medio de ancho que es lo que mide de ancho esta regla que estoy utilizando mira ya que tengas tu bies cortado pues ahora lo vamos a comenzar a pegar desde la parte trasera mira vamos a abrazar este doblez que está aquí que es donde está la abertura y por la espalda y comenzamos a sujetar todo el bies por el escote como está cortado al sesgo pues es muy fácil que le vayas dando la forma curva cuando llegues al otro extremo del escote vas a hacer lo mismo cortas el sobrante dejas un cachito nada más para alcanzar a abrazar esta parte que está en la espalda así mira aquí doblamos el margen de costura entonces así lo vas a dejar dobladito y mira lo vamos a abrazar y sujetamos con un alfiler ahora vas a pasar tu puntada dejando un centímetro como margen de costura sí por todo el escote mira aquí ya hice la primera costura del 10 ahora tenemos que voltearlo al derecho sí pero como es una puntada curva vamos a hacer unas pequeñas cortaditas para que esta curva del escote bueno pues voltee mejor no vamos a cortar tanto si sólo es muy poco una vez hechas las cortadas bueno vamos a voltear así al derecho nuestro bies como nos queda aquí en las aquí en el escote por la parte trasera entonces ahora vamos a hacer lo siguiente vas a tomar este margen de costura que está aquí por detrás y lo vas a hacer hacia el 10 y vas a pasar una puntada por aquí cerca de la unión de las costuras por el lado del 10 desde un extremo hasta el otro mira aquí ya he pasado la costura que te comenté por todo el escote y hasta llegar al otro extremo aquí le alcanzas a ver ya que hayas hecho esta costura vas a abrazar ahora esta costura que está aquí adentro y de este modo doblas una vez y luego doblas otra vez vamos a ir sujetando con alfileres y abrazamos ese margen de costura y volvemos a doblar hay que asegurarnos de que la tela no se nos está doblando por acá por la parte de enfrente así lo vas a hacer hasta llegar al otro extremo mira cuando llegues al otro extremo del escote igual vas a doblar una vez y vuelves a doblar y aquí en esta parte vamos a meter una especie de presilla y aquí tenía yo este resortito vas a dejar que sobresalga un centímetro aproximadamente porque por aquí vamos a poner a meter el botón que vamos a colocar sujetamos con un alfiler y ahora sí vamos a pasar nuestra puntada desde este extremo hasta el otro y mira aquí donde pusimos la presilla pues simplemente pasas un remate si vas a pasar tu puntada por aquí para que esto no se salga mira te tiene que quedar algo así ahora simplemente vas a colocar tu botón de este lado y con esta presilla lo vas a abrochar listo aquí ya tenemos terminado nuestro vestido gracias por acompañarme hasta el final del vídeo espero que te haya gustado bendiciones te veo en el siguiente paso a paso un saludo Gracias por ver el video.